El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El ambiente laboral en la burocracia de Tamaulipas está tenso, y no es para menos, porque en los últimos años, o mejor dicho, a partir de las alternancias, los empleados estatales y municipales han visto incierto su futuro con las nuevas administraciones, porque tal parece que su estancia dentro del sistema de gobierno tiene fecha de caducidad. De tal manera que les preocupa la llegada del 1 de octubre con las nuevas figuras políticas, y es que la burocracia estaba acostumbrada que en cada nuevo gobierno, los puestos de confianza estaban sujetos al vaivén político, pero no se afectaba a la base trabajadora, porque esa no estaba sujeta a colores ni partidos, con la tropa no se metían, porque esa no sabe de política, es institucional y trabaja con el que llegue. Pero en el 2016, la historia para la burocracia cambió. Inició la remoción de personal y pagaron justos por pecadores. De ahí que hoy en día exista ese temor fundado de ser afectado de nueva cuenta. La situación es tal que hay quienes dicen que estaban mejor cuando estaban peor, porque al menos la seguridad laboral no estaba en juego. Y aunque hoy quienes tendrán el control político en Tamaulipas a partir de octubre aseguran que llegarán sin odio y sin rencores, no dejan de preocupar a la clase trabajadora, sobre todo aquellos que desde hace varios años trabajan dentro de la burocracia, pero no han alcanzado a formar parte de la base sindicalizada. Son ellos quienes ven con preocupación el futuro. Y no sería justo, dicen, pagar los platos rotos. Está usted informado.